Vamos que ya viene la pizza, vamos, traje. Último momento, novedades en la causa de Facundo Astudillo, Sofí, dale. Además, encontraron una mochila y dos celulares. Frasca, dale. Sí, mirá, el día de ayer fue la denuncia de un pescador que encontró la mochila que aparentemente pertenecería a Facundo, con dos celulares y aparentemente el registro que había presentado en el primer control a la policía, el registro de conducir de Facundo. Este hallazgo fue más o menos a tres o cuatro kilómetros, muy cerca de las vías de Cerri, muy cerca de donde se encontró el cuerpo. Más o menos tres o cuatro kilómetros. Ahora, lo que está pidiendo el tema de la querella es que urgentemente analicen esos dos teléfonos porque, obviamente, abre un panorama más amplio en la causa y van a tener... ¿Dónde se encontraron? A ver. La mochila, según lo que decía en un principio la mamá, que era de marca Wilson. Sí. Es muy parecida, se encontraron dos celulares y el registro... De Facundo. De Facundo. Todos adentro de esa mochila. Sí. Ahora, el tema es, ¿la plantaron? ¿Me explico? ¿Cómo la plantaron? Obvio. Pero, ¿para qué? ¿Con qué fin? Perdón, obvio. A ver, va a caer esa. El lugar ese... Ahora vamos a hablar con un representante de la querella y nos va a saber explicar mejor porque, obviamente, acá, en un momento dado, se encuentra el cuerpo, en un lugar donde ya se había rastrillado. Después se encuentra la zapatilla. O sea, evidentemente, hay algo raro. A ver, Sofía. Bueno, Luciana O'Peretto, abogado de la familia. Luciana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué pasa con esto que encontraron? Porque no coincide tampoco con las primeras hipótesis que tienen ustedes con la certeza con la que la mamá también denunciaba lo que le había pasado a su hijo. Bueno, básicamente lo que sucede es que aparece... Para nosotros esto es, digamos, de manual, ¿no? Aparece una mochila con los dos celulares adentro. Díganme ustedes qué persona camina con la mochila y los dos celulares adentro de la mochila. O sea, la verdad que lo más lógico hubiese sido que por lo menos un celular Facundo lo lleve consigo y los celulares de acá aparece una mochila. Otro sábado por la tarde, por otro pescador encontrado en lugares que ya en principio habrían sido rastrillados reiteradas veces, porque no nos olvidemos que el lugar en el que aparece es entre las vías y Bahía Blanca, que es el lugar en el que el fiscal mayor hincapié había hecho en el principio de la investigación y se habían hecho varios rastrillajes en el lugar. La verdad que es bastante poco concordante con lo que arroja la empresa de telefonía celular de Facundo que lo ubica el día primero de mayo rebotando una señal telefónica desde el teléfono de Facundo cerca de la comisaría donde este patrullero se habría retenido durante 35 minutos a 800 metros donde aparece el cuerpo y qué pasó con la mochila, volvió otra vez al lugar o sea, rebota en Bahía Blanca y vuelve de nuevo Villarino Viejo el teléfono, le salieron patitas y fue hasta el lugar. La verdad que es bastante poco creíble la situación, ¿no? Sí, totalmente. Doctor, la pregunta que yo le hago ¿había registro que Facundo, más allá del teléfono que estaba perdido, que después hicieron un espejo de ese teléfono? ¿Tenía otro teléfono más? ¿Eso se sabía? Él siempre andaba con otro teléfono, su teléfono es un Nokia Ah, tenía dos teléfonos. Un teléfono, ah, bien. Exacto, un teléfono smartphone y solía llevar un teléfono que es un BlackBerry, que también es el que en principio apareció adentro de la mochila, que era de su abuelo y que a veces cuando él no tenía señal de teléfono buena con el smartphone, con este teléfono BlackBerry solía tener señal, pero que casi lo tenía en desuso porque este llevaba un chip tradicional y el teléfono nuevo llevaba un microchip, o sea que lo llevaba por lo general de muleto, pero no le andaba con frecuencia pero los dos teléfonos en principio son los que aparecen adentro de esta mochila junto con el DNI y la licencia de conducir de Facundo. Ahí está, eso es lo que le quería preguntar ¿la licencia de conducir y de Facundo? Bien. La licencia y por lo que me dice el doctor Aparicio que recién estuvo en el lugar tomando las coordenadas apareció también el DNI dentro de la mochila y desde el lugar hoy volvieron a recolectar tres sevillas de los cierres de la mochila que se construyó. Luciano, pero esa mochila, para los que por ahí no conocemos la zona, ¿fue encontrada cerca del lugar donde encontraron la...? No, no, no. No, no. Nada que ver. Tres, cuatro kilómetros. Nada que ver. Sí, más cuatro kilómetros, pero en principio me dice el doctor Aparicio que es un lugar, incluso que se ingresa por otro lugar. Por otro lugar. O sea, no me refiere ni siquiera cerca del cuerpo, es un lugar que queda más que al lado de Cerri. Quiero hacer como puntos y ya voy como... Nati, a ver, encontraron el cuerpo en este cangrejado. Cerri. Encontraron el amuleto en un basurero a la vuelta de una comisaría. Encuentran la mochila a cuatro kilómetros del lugar donde encontraron el cuerpo. Encuentran la zapatilla. Encuentran la zapatilla ahí en el cangrejado. En buen estado. Dicen que lo ven en otro lado. ¿Quién está, de alguna manera, por él, digo yo, plantando cosas para desviar la atención? O que finalmente no sepamos lo que pasó con Facundo. ¿Quién está detrás de todo esto, Luciano? A ver, ¿yo le puedo contestar con un mensaje de texto? Sí, por favor. El mensaje de texto que le manda un policía a otro es quedate tranquila, nadie va a saber que fuimos nosotros y cualquier cosa siempre nos lo pidió. O sea, yo le quiero comentar, le quiero contestar con cosas que están adentro de la causa. Ah, bueno, bueno. Y a ese mensaje de texto, ¿qué le contesta el otro oficial de la policía? Bueno, yo quiero estar precavido porque, viste, que como nos vieron como que lo estigamos y lo levantamos en el patrullero, yo por las dudas de última me quiero sacar unas vacaciones. Esos mensajes que están en la causa, el oficial de policía que lo lleva a Facundo supuestamente haciendo dedos, se vino a cruzar con los cuatro policías más violas de la policía bonaerense que hasta en cuarentena lo llevaban a dedo a Facundo. Ese oficial de policía al otro decía que Facundo desaparece, ingresa al Facebook de la mamá de Facundo, le saca captura de pantalla. Yo la verdad que no sé qué estamos esperando para empezar a hablar de las primeras detenciones. ¿Usted quiere preguntar eso? ¿Un patrullero que estuvo a los tres metros del cuerpo de Facundo? ¿Estuvo 35 minutos detenido? ¿Eso está probado por GPS? ¿El teléfono de Facundo se activa cerca de la antena de la comisaría de Bahía Blanca? La verdad que ahí están las respuestas. Le vuelvo a la situación de la mochila. ¿La madre vio la mochila? ¿La pudo identificar? ¿Alguien pudo identificar que esta era la mochila de Facundo? No, mire, básicamente me pareció muy acertado el criterio que imparte el doctor Astolín, que es uno de los fiscales a cargo de la causa, de los que asumieron ahora último. La mochila fue a ser levantada del lugar y este testador, entiendo yo con buena fe, se la lleva a la casa, ahí la abre, empieza a sacar cosas. Y lo que ordenó el fiscal es que precintaran absolutamente todo y nadie más toque nada. Porque incluso ustedes son testigos de que la nueva instrucción de la causa había dicho que había que tratar de separar todo tipo de instrucción de las fuerzas de seguridad, incluso de las fuerzas federales que estaban interviniendo y que empiecen los organismos civiles de la propia procuración, la DATIP, a la cabeza, a tomar intervención en la causa. Entonces, estimo que habrá un reconocimiento fotográfico a cargo de Cristina que puede identificar la mochila como desfacundo o no, exactamente. ¿Cuándo sería eso? Pero no va a haber más manipulación de prueba porque ya está bastante contaminado todo. Mirá, 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 perdón, Nati. Mirá, Sofi, miren, chicos. Este es el WhatsApp que contaba recién el abogado, Luciano. Bueno, quedate tranquilo, Janita. Janita debe ser el nombre, el apodo de una de las oficiales. Nadie sabe que fuimos nosotros. Yo lo que digo acá, obviamente, como decía, qué raro que todavía no hay detenciones, no hay pedidos. Fijate cómo naturalizan una muerte sin culpa. Porque si yo, ponele que se le fue la más, no sé, estoy hablando pavada, pero por lo menos puede tener la conciencia de decir, che, la verdad, no sé qué, vamos, matamos a alguien. Acá lo naturalizan. No, pero acá no hay equivocaciones. Nadie sabe que fuimos nosotros. No hay equivocaciones, fíjate el texto. Aparte, es como dice el jefe. Nosotros lo hicimos... El trabajo de la policía no es matar a un pibe. No. No es matar a un pibe. Y no es toda la policía, porque justo estamos viviendo una semana muy especial de la bola en el C. Estos que se cruzaron con Facundo, si fueran... Yo estoy hablando de lo que dice el mensaje. Si lo mataron a Facundo, son ellos, no toda la policía. Este grupo, no sé, Luciano, si son cuatro, cinco, ustedes cuántos policías. Nueve. Nueve policía. Bueno, hay que meterlos en cana, viejo, y listo. Si tenemos que dar la prueba. Es lo que nosotros pedimos. Al menos cuatro policías en esta causa tienen responsabilidad y el mensaje oficial no cierra por ningún lado. El mensaje oficial no cierra por ningún lado. Nosotros pedimos las detenciones, pero el juzgado interminente no nos la niega. Y fíjense qué locura que nosotros, sobre estas cuatro personas que pedimos la detención, el fiscal Martínez, sobre dos de ellos, había ya pedido las detenciones. Y cuando nosotros lo pedimos, el fiscal dice que no encuentran materia para poder meternos presos, para proceder a la detención. Luciano, ¿qué siente? Doctor, ¿qué hay de la veracidad de que aparece un testigo que dice que previo al hallazgo del hueso, los huesos de Facundo, vio luces de un vehículo muy cerca de ahí? Es absolutamente cierto. Mire, estos son los testimonios que nosotros decimos testimonios objetivados. ¿Por qué? Porque son testimonios que anclan en alguna prueba objetiva cuando lo requieren. Acá aparece un trabajador portuario que dice que desde el mes de abril él hace guardias nocturnas adentro de un barco, para prevenir derrames de petróleo y demás. Y dice, yo desde abril a la fecha nunca jamás a la noche vi luces ni gente pescando porque estamos en cuarentena, porque es invierno, porque no se puede pescarnos, es una actividad permitida. Ahora, ¿saben qué pasó? El martes 11 de agosto, o sea, cuatro días antes de la aparición del cuerpo de Facundo, yo vi seis luces, es decir, tres pares de luces que llegaban a la zona costera ahí de la Jola de la Ballena por las instrucciones que dan el lugar donde aparece el cuerpo de Facundo. Y no solo eso, dice, cuando yo lo vi, la llamé a mi mujer, miren, acá están los mensajes de WhatsApp que le mandan, donde le dice, gorda, no lo puedo creer, estoy viendo tres luces en la costa, que dice, yo, ¿cuánto? Esto no es posible que sean pescadores porque se detuvieron entre ocho y diez minutos en el lugar, o sea, ¿qué pescador pesca ocho minutos y lleva, no? No, no, es tremendo, Luciano, esto es tremendo. Yo me quedo con este mensaje. Bueno, quedate tranquila, Janita, nadie sabe que fuimos nosotros, aparte, como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo. El jefe, Janita y todos los que estuvieron involucrados deberían ir todos en NACA como corresponde y ojalá que esto llegue, realmente lleguemos a saber qué le pasó a Facundo. Luciano, te mando un gran cariño, mandarle un abrazo enorme a Cristina, si la ves de mi parte. Gracias, le mando un abrazo. Gracias, que tengan buenas tardes. Bien, vamos a...